Fuertes revelaciones. En la entrevista que brindó a Magalí TV, Paolo Hurtado aclaró que nunca le dijo al expolicía Josméry Toledo que se encontraba separado ni divorciado de su esposa. Ella sabía mi situación, yo se la puse bien clara, manifestó el exjugador de Alianza Lima. Después que el expolicía desistió de presentarse en Magalí, pese a que la entrevista ya había sido anunciada, a través de las redes sociales la periodista anunciaba la presencia del Caballito Hurtado en su programa. En el adelanto se puede ver como el deportista afirma que nunca le dijo a Josméry que se encontraba separado o divorciado. Ella sabía mi situación, nunca le dije que estaba separado, manifestó. En la entrevista, Paolo Hurtado también afirmó que Josméry Toledo aceptó ir a su departamento, sabiendo en el lugar vivía su esposa embarazada. ¿Qué dijo Paolo Hurtado sobre su romance con Josméry Toledo? El futbolista Paolo Hurtado, quien fue ampallado dos veces con Josméry Toledo, se confesó con Magalí. La urraca le preguntó, ese departamento donde fue el ampay, cuando entró Josméry, sabía que las cosas eran de rosa, a lo que él, Caballito, respondió, sí, claro. ¿Por qué Josméry Toledo le canceló la entrevista a Magalí Medina? Todo estaba pactado para que Josméry Toledo brinde su versión por primera vez sobre el romance que vivió con Paolo Hurtado. Sin embargo, la expolicía salió a comentar que había desistido porque prefería no tocar el tema. Sé que muchos quieren saber la verdad, pero suficiente que lo sepan las personas que quiero y considero. Yo solo sé que el karma llega y no soy nadie para hacerlo pagar, dijo en un inicio. Les pido mil disculpas si grabé promoción para Magalí, pero quiero ya cerrar este tema por completo y no volverlo a tocar, agregó en su escrito. ¿Paolo Hurtado demandó a Josméry Toledo? Josméry Toledo sorprendió esta tarde al revelar que Paolo Hurtado le envió una carta notarial. En su post de Instagram, la modelo le pide al futbolista tener pruebas antes de hablar. Es increíble. Me acaba de llegar su carta notarial, pidiéndome que no lo mencione, cuando es él, el que se sienta con una persona que tanto odió y lo destruyó. La historia se cuenta sola, se lee en su escrito.